Torah Delivery de Yerushalayim al Mundo Hola Yeladim, ¿sabían que se acerca un hug que me encanta? Sí, Pesaj. ¿Pero qué hacemos la noche de Pesaj? Muy bien, el Ceder. ¿Alguien sabe cuántos pasos tiene? 15. ¿Se animan a aprenderlos todos juntos? El primero es el Kadesh. Vamos a hacer el Kiddush con una copa de vino o jugo de uva. Pero no se olviden Yeladim, la vamos a tomar reclinados hacia la izquierda, porque somos libres. El segundo es el Urhatz. Vamos a hacer Netilat y Adayim, pero sin Berajá. Nos vertemos tres veces agua en la mano derecha y tres veces en la mano izquierda. Nos secamos y esperamos el siguiente paso. El tercer paso es el Karpaz. Sumergimos en agua con sal un pedacito de apio o papa, decimos la Berajá de Adamá y comemos. Esto lo hacemos para que sepamos que esta noche es diferente a las demás noches. El cuarto paso es el Yajatz. Vamos a sacar la Matzá del medio de la Kehará y la vamos a partir en dos pedazos. El más chico lo vamos a dejar en la Kehará y el más grande lo vamos a envolver y papá o mamá lo van a esconder para, ¿saben qué? El Afikoman. A ver quién lo encuentra este año. El quinto paso es el Maguid. Esta es la parte más importante del Ceder, donde los más grandes nos van a contar cómo fue la salida de Am Israel de Mitzrayim. Y ustedes y el Adim tienen que preguntar, vamos a cantar canciones que fuimos aprendiendo. ¿Se acuerdan alguna? ¿Se acuerdan alguna? ¡Guau! ¡Qué divertido! Terminamos el Maguid y tomamos la segunda copa. Recuerden y el Adim, siempre reclinados a la izquierda. El sexto paso es Rokzá. Vamos a hacer Netilat y Adain con Berajá como siempre. El séptimo paso es Motzi. Vamos a tomar las tres Matzot de la Kehará y vamos a decir la Berajá de Amotzi. El octavo paso es Matzá. Dejamos la Matzá de abajo, nos quedamos en las manos con las dos Matzot de arriba y decimos la Berajá especial de la Matzá. Recuerden y el Adim, tenemos que comer la Matzá reclinados hacia la izquierda. El noveno paso es el Maror. Vamos a comer hierbas amargas como la lechuga, en recuerdo a la amargura que nos hicieron pasar los Mitzrim en Egipto. Hay que ponerle un poquito de Jaroset, pero muy poquitito. Tiene que ser con un gusto amargo. Lo comemos sentados sin reclinarse. El décimo paso, a mí me encanta, es el Korej. Ponemos Matzá, Maror y Jaroset y hacemos un sanduichito. Lo comemos todo junto. ¡Qué rico, ¿no? Recuerden, este también es reclinado hacia la izquierda. Ahora sí viene el Yulján Orej. Vamos a comer las ensaladas que preparó mamá, el pescado que hace la bobe y la carne que preparó papi. Los postres los trajeron los Orjim. Coman mucho, pero déjense lugar en la panza para el siguiente paso. Cuando terminamos la comida, tenemos que comer el aficomán. Este paso se llama Zafún y simplemente tenemos que comer matzá reclinado sobre la izquierda. Así nos vamos a dormir con el gusto de la matzá en la boca. Ya estamos cerca de terminar el ceder, pero... ¿Qué se hace cuando terminamos de comer Yeladim? Muy bien, Birkat Amazón. Este paso se llama Varej. Al finalizar, tomamos la tercera copa reclinados hacia la izquierda. Ahora nos queda terminar el ceder contentos y cantando, por eso este paso se llama Alel, donde vamos a cantar canciones de agradecimiento a Yem por todos los milagros que hace con nosotros todos los días. Terminamos este paso tomando la cuarta copa. Recuerden, reclinados hacia la izquierda. Ahora, sí, llegamos al final. Es el último paso y se llama Nirtzah, donde esperamos que nuestro ceder de Pesach haya sido hermoso frente a Hashem. Vamos a seguir cantando canciones y charlando con los más grandes sobre la salida de Mitzrayim. Hasta que nos quedemos dormidos. Se acostumbra a servir una quinta copa para un invitado muy especial. Elia Guanabí, esta copa no se toma. Recuerden, Yeladim, practiquen las canciones, hagan muchas preguntas y disfruten de esta noche tan especial con toda la familia. Seguimos la próxima semana con más Torah de Libre Kids para seguir aprendiendo todos juntos. ¡Gracias!